Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo, yo soy Jiro y si ya me conocías, bienvenido otra vez como veis nos toca hablar de Emma, que es uno de estos mangas que mucha gente conoce por el título o porque se ha visto parte del anime que tiene dos temporadas pero es un manga del que creo que no se habla tanto ni la gente termina de conocer y es necesaria de leer porque es de estas obras que hasta en Japón pegó el boom en su momento porque habla de hechos históricos, pues correctamente, bueno, no exactamente de hechos históricos pero sí que está muy bien ambientado, sin meter nada de fantasía y cuenta pues una historia de amor muy atípica con dos personas también muy poco comunes, hasta a veces algo anacrónicas para su época antes de empezar con el vídeo, que le tengo muchísimas ganas, me gustaría que respondieseis a una encuesta que si no cuelgo el mismo día que estoy publicando esto, que debería, pues al próximo día voy a publicarla para decidir entre dos mangas, voy a hacer los vídeos sí o sí pero es que para uno de ellos, que va a ser Bokura Gaita o Insomniacs After School necesito más tiempo que es Bokura Gaita porque hay unas perlitas por ahí entre el anime y el manga mi idea era publicarlo si fuese el de Insomniacs antes del premiere del anime que es a principios de abril si no me equivoco pero bueno, si no sale, pues lo publicaré más o menos cuando esté el anime en emisión los primeros capítulos o quizá mitades, así que no os preocupéis muy bueno, os agradecería mucho si contestáis para yo ir guiándome a ver qué os llama más la atención sé qué recomendaciones, yo las tengo apuntadas y tengo una lista pero por ejemplo este vídeo de Emma lo tenía planificado desde julio pero no había tenido tiempo para leerlo ni hacerlo como yo quería para que os hagáis una idea un poquito del panorama y eso, ahora sí que sí, vamos con el vídeo lo primero es lo primero antes de empezar a hablar de la autora y otras chapas que yo hablo Iro, ¿dónde veo yo esto? ¿no? porque es que este anime está complicado encontrar la primera temporada se emitió en 2005 y la segunda creo que terminó más o menos en 2007 resulta que Emma fue un manga que se publicó en la Comic Bean que es una revista especializada en Seinen que pertenece a Enterbrain manga son unos 10 tomos y en su momento en España se publicó por Planeta de Agostini y quedó inconclusa pues terminando en el tomo 8 estos son especulaciones pero si miráis las fechas que yo las saqué por listado se estuvo publicando aquí en España en 2008 y como sabéis la crisis de 2008 pues dejó bastantes estragos económicos entonces entiendo que si de por sí con el tema de la historia que está focalizada en romance y mucha gente pensaría que es demografía femenina por desgracia y prejuicios ¿no? que no le diesen una oportunidad a la obra o a lo mejor la ambientación histórica no les terminaba a lo mejor de llamar la atención y ahora lo veremos pero Kaoru Mori por aquí tampoco tiene muchas obras tampoco hay planes de reedición según las preguntas que le hicieron en una entrevista en el salón del manga más o menos por esas fechas entonces ¿cómo puedo yo leer este manga? pues mira yo personalmente si lo encontráis en biblioteca va a ser lo mejor de los 8 tomos ya encontré 6 tomos en biblioteca y el resto si miráis por Amazon tenéis para leer por Kindle o por Comixology otras plataformas también de estas de lectura online, streaming podéis encontrar los tomos por ahí en físico si queréis la edición de Yempress es algo complicadilla por lo que tengo entendido van a reimprimir o va a haber reestock de tomos la verdad que esta edición está muy chula porque son tomos dobles de tapa dura son 5 si queréis comprarla por Iberlibro que es esta página que yo siempre digo a veces de segunda mano por ahí se encuentran algunos es más se encuentran todos menos el tomo 3 tampoco es como lo veréis por Ebay que hay personas que te cobran hasta 200-300 euros por la obra que es una locura y una estafa entonces bueno si tenéis suerte y encontráis buenas ofertas por ahí entre envío y tal pues a lo mejor si no como os digo tenéis la versión Kindle pues para lectura online y poco más, el anime como os comento como buenamente podáis porque no está en ninguna plataforma tipo Netflix está bastante complicado si tenéis suerte podéis encontrar de segunda mano un set de edición coleccionista que se vendía antes de DVD que viene con las tarjetas y viene también con las novelas que eso es otra cosa que os comento tenéis por las típicas páginas de tu colección creo que se llama o algo así es una página de coleccionista he visto las novelas sobre todo la que más he visto es la segunda la primera no la he visto tanto pero si es verdad que en alguna página ha caído ya hablaremos más adelante de las adaptaciones pero no os recomiendo que empecéis por las novelas porque las novelas adaptan solo el manga que he adaptado a la primera temporada entonces bueno, leeros primero el manga luego podéis ver el anime si os gusta ya mucho y queréis ver los entresijos detallitos psicológicos y conocer más facetas de los personajes tenéis la novela así que ahora que estamos ubicados vamos a hablar de la autora porque la autora es Kaoru Mori como os estaba comentando Kaoru Mori tampoco ha pegado aquí el bume en España porque aparte de que además se quedó inconclusa eso es algo que comentaremos ahora pero ella comentó abiertamente que era anglófilo o sea, le encanta todo lo que tenga que ver con las tradiciones y con la cultura inglesa y esto se nota pues con otro manga que tenía que era de dos tomos Shirley que nos quedamos con el uno y el dos fue inconcluso también y luego el manga que os dejo de dar ya la chapa con cosas que no vais a encontrar o que la gente os va a intentar estafar pues tenéis Otome Yogatari o Bright Stories Historias de una novia que también tiene un ambiente histórico pero en este caso es en Asia Central en el siglo XIX que cuenta la historia de una chica de 20 años básicamente la casa lo típico que era en esta época ¿no? de que te casamos con este chico y te vas a vivir a casa de su familia y aquí no vas a volver el resto de tu vida a menos que tu marido te devuelva bueno tiene sus cosillas pero sí que tiene romance y la verdad que se tiene y el ambiente histórico está muy muy chulo pero bueno que tenga esas cosas que la chica tiene 20 años y su esposo tiene 12 años cosas de la época ¿no? hay que leerlo teniendo su mente también está bastante chula dale una oportunidad si queréis si no podéis esperar y algún día hablaré del manga podéis ver que le gusta muchísimo el tema de la historia de Kaoru Mori que esa es una de las razones por la que me gusta pero tiene un dibujo preciosísimo y muy particular el anime tampoco es lo mejor del mundo donde puedes apreciar la calidad del dibujo pues porque la animación es muy regulera aparte de otras cosas que hablaremos por ahí del anime pero bueno donde uno nota de verdad que ya le gusta la historia y lo que está haciendo es cuando ves los paneles y las cosas que publica como por ejemplo a Victorian Guide que como comenta pues el propio título es una guía victoriana que hizo con la traductora y vamos a decir también historiadora porque no he encontrado en su página oficial qué relación tiene con la historia de esta mujer pero por lo que he visto ha traducido pues libros oficiales sobre siglo XIX y XX que es en lo que está ella especializada y fue también asesora cultural y también ayudó a la hora de los guiones del anime de Emma y también en Black Butler pues la cosa es eso que rico Murakami ayudó a Kaoru Mori a publicar la Victorian Guide donde podéis encontrar pues un montón de curiosidades de la época todo muy bien explicado los gestos la forma de comportarse qué significaba cada cosa los tipos de mates que es donde uno nota que a la autora realmente le gusta lo que está haciendo os dejaré por aquí un panel también para que veáis que la dejan mucha libertad y cuando los editores le preguntan oye pero ¿por qué tienes que hacer esto así tan detallado? ¿esta escena es necesaria? ella pues se enrolla a explicarles que sí que lo tiene que hacer así de detallado que esa escena se merece pues sus dos paginitas ahí bien grandes y siempre se sale con la suya que eso está súper guay o bueno la mayoría de veces ¿no? porque da mucha libertad al autor y pues no lo restringen tanto y uno ahí es por donde puede ver cosas que realmente merecen la pena y que no sigan realmente un estilo como otras muchas obras que parecen copias ahora que ya nos hemos enrollado ¿no? vamos a hablar un poquito del resumen para que las personas que no sepan pues de lo que va Emma Emma nos cuenta la historia de la protagonista que se titula igual que la hora ya nos lo deja muy claro ¿y qué pasa con Emma? Emma es una mail que para no ser yo muy anacrónica porque lo podréis ver así en traducciones voy a decir sirvienta o criada que sepáis que yo sé que es una manera peyorativa de referirse a las personas que se encargan a las tareas domésticas o tareas del hogar pero que sepáis que no quiero ser tampoco muy anacrónica y por las traducciones que he estado viendo creo que es la palabra adecuada así que que sepáis que no quiero yo aquí faltarle respeto a nadie antes de nada porque digo como lo diga y a lo mejor alguien le siente mal pues perdón no es mi propósito ni mucho menos que son personas que merecen todo respeto de todo el mundo igual que cualquier otra persona como William piensa en la historia Emma nos cuenta la historia de eso nuestra protagonista que básicamente es una criada que trabaja para la señora Stoner que es una institutriz retirada y aquí empezamos a ver un poco particularidades ¿no? era muy poco común tener pues a May que hiciesen tareas de todo el hogar o que ella sola las llevase en toda la carga aparte de que Emma lleva gafas que guapísima bueno vemos que Emma de por sí nos la presentan como una persona no muy normal para su época y bueno ¿qué pasa? pues que su vida va a cambiar el día que le pega un portazo a William Young y diremos ¿por qué? que parece que esto va a acabar en tragedia la cosa es que le pega un portazo porque ha ido a visitar a la señora Stoner que fue su antigua institutriz que pasan muchísimos años con ella y dos años después de graduarse del instituto William va a visitarla y bueno Emma se equivoca al recibirlo y va corriendo y le pega ese portazo y William se enamora a primera vista de Emma la cosa es que su relación se va profundizando pero nos cuenta las dificultades y todos los obstáculos por lo que van a tener que pasar ambos si quieren estar juntos porque ahora hablaremos de aquí el tema de las clases sociales tenía muchísima importancia en esta época y sobre todo pues en la sociedad inglesa en el siglo XIX así que vamos a hacer una pequeña explicación histórica bueno lo primero de todo y realmente lo importante es entender las clases sociales así que os pondré por aquí una pirámide que he hecho como las que nos ponían en el instituto o en primaria lo primero que sabemos que arriba del todo o sea vamos a ignorar el tema de la monarquía porque en este momento eran los que tenían el máximo poder pero la aristocracia que es lo que está arriba del todo de la pirámide por orden descendente los primeros están los duques luego los marqueses luego los condes los viscondes y por último los varones entonces como podemos ver un personaje del que hablaremos mucho que es Eleanor familia la familia Campbell pues ahí tiene un visconde que es su padre el visconde Campbell luego tenemos la burguesía la burguesía se divide en dos tenemos la burguesía alta y la burguesía media la burguesía de por sí era para ellos en su época la clase media pero era una clase media acomodada o sea es más ahora veremos que la burguesía alta que sería por ejemplo representante William y su familia los Jones pues básicamente tenían mucho más dinero que por ejemplo la familia Campbell o sea aquí ya hubo momentos de tensión porque surgió lo que se conocían como el old money y el new money el new money eran estas personas de la burguesía alta que normalmente eran o personas que habían invertido personas que tenían negocios que estaban yendo muy bien normalmente lo típico como hard roads o sea estas ventas que son súper grandes grandes almacenes que empezaban a rivalizar con la old money que eran las personas de la aristocracia pues por herencias habían obtenido el dinero o también alquilando pero eran tierras que habían pasado de generación en generación junto con los títulos nobiliarios y aquí empezó ya un poco a surgir fricción y conflicto entre estas clases entre lo que era la aristocracia y la burguesía alta porque también algunos tuvieron que ceder y casarse personas de aristocracia con las de burguesía alta que a veces tenían pues hasta las casas más grandes o iguales que la aristocracia que es algo que intenta hacer el padre de William casarle con Eleanor para que si tienes suerte puedes heredar el título de visconde porque el visconde no tiene hijos varones solo tiene hijas después tenemos la burguesía media que eran personas que son las típicas profesiones que siempre han tenido un montón de importancia y muchísimo más hace más años que sean por ejemplo las institutrices es decir los profesores también pueden ser los abogados o los médicos que eran personas pues que tenían cierto estatus no estaban en la clase baja pero tampoco eran burguesía alta ni mucho menos aristocracia tenían ciertas comodidades pero no terminaban de ser porque si alta entonces eso luego tenemos la clase trabajadora que es a la que pertenece Emma o sea básicamente William podría pegar casi un salto a la aristocracia y se está relacionando con alguien como Emma que ahí es donde entra el conflicto para que lo entendáis después de eso más cosas de la historia podemos ver que estamos en la época victoriana la época victoriana dura de 1837 hasta 1901 que fue lo que coincidió pues con el reinado de Victoria es muy importante cosas que se ven en la historia el tema este de la revolución industrial que tuvo su cúspide o su momento de auge más importante durante esta época que es cuando podemos empezar a ver los primeros automóviles los desarrollos en ferroviaria con los trenes que ya podían alcanzar pues mayores velocidades aparte de eso pues un montón de países que antes no se pensaba que con un tren se podría llegar y todos los desarrollos que se tienen también a nivel científico ya se empiezan a conocer las nuevas ciencias como la física que es algo que también nombra William por ahí podéis ver muchas cosas luego también si no habéis visto el vídeo de Ter se habla del Crystal Palace que fue básicamente un edificio que en su momento tuvo muchísima importancia por Joseph Paxton fue un jardinero que en un momento pues tenéis que ver el vídeo que es muy bueno y ahí lo explica mejor esperamos fue un invernadero que en su momento fue el boom también pues porque estaba hecho de vidrio y hierro que eran construcciones pues muy poco típicas en aquel momento y menos del vidrio que se tenía pues un concepto de que era frágil fue un sitio donde se llevaron muchos monumentos y de otras culturas de otros países y la gente por fin podía verlos de cerca sin tener que en otros países y a la gente le encantaba estuvo de hecho puesto en el Hyde Park pero luego lo movieron al sureste de Londres porque ya no era sostenible tenerlo tanto tiempo allí entonces podéis verlo del vídeo pero en la novela literalmente el párrafo que habla del Crystal Palace igual que el vídeo de Ter sin su doga y sin ese rollo tan cómico que mola por ahí lo tenéis y ya hemos dejado nombrado más o menos todo lo histórico que podemos ver por aquí ahora que nos vamos a poner a hablar ya de personajes vamos a empezar pues con quien deberíamos empezar que es con Emma Emma como nos la presenta en la historia es eso una maid que trabaja para la señora Stoner que en realidad vivió en las calles y tuvo una vida muy complicada que no voy a haceros mucho spoiler pero bueno la cosa es que su salvadora es la señora Stoner y es para quien acaba trabajando luego vemos la clase de relación que tiene la cosa de Emma es que de por sí es una persona muy tranquila muy tímida pero la vida también la ha hecho pues una persona reservada y que su corazón está rodeado de muros dispuesto a no abrirse a nadie hasta que conoce a William y aún así siendo consciente de la diferencia de clases y lo complicado que es que estén juntos pues aún así quiere estar con él y se enamora perdidamente de él la cosa es que ella es muy muy guapa entonces llama la atención de todos los chicos no solo de William aparte de eso cosas poco comunes como que llevaba las gafas las gafas primero no era normal verlo en personas jóvenes sino verlo en personas y adultas aparte de por el poder adquisitivo ¿no? que o sea las gafas eran algo muy poco comunante y eran bastante caras no cualquier persona podía permitírselas además de esto tenéis que tener en cuenta de que Emma era otra cosa muy poco común en su época y es que era una persona culta o sea lo más normal de la clase baja en este momento es que fuesen personas analfabetas Emma sabía leer y escribir y aparte de eso también la señora Stoner la había enseñado cerca de la poesía de literatura incluso de historia entonces también se conocía versos de memoria como muchas personas de la clase alta sabía interpretarlos perfectamente en qué ocasiones utilizarla y hasta además se deja ver en la segunda novela que también ha leído la biblia y que conoce los versículos o sea una cosa que tampoco me esperaba pero bueno os voy a leer un extracto porque yo creo que hay un personaje que consigue definirla perfectamente y es Stevens Stevens comenta en el libro tal como esperaba la tal Emma era una joven agraciada de apariencia tranquila pero segura el mayordomo sin que pudiera evitarlo la había comparado mentalmente con una violeta que crece en medio de un barrizal una flor que se desarrolla a los pies de la gente sin que nadie se fije en ella y sin necesitar la luz del sol constantemente sin embargo si uno repara en esas flores pueden rivalizar en belleza con rosas orquídeas y un sinnúmero de especies exóticas extranjeras a su vez la inocencia y la candidez que transmiten las hacen especialmente querida no obstante las violetas eran flores humildes que crecían indiscriminadamente y no dejaban de serlo por muchas otras cualidades que tuviesen al fin y al cabo el destino de las violetas era acabar pisoteadas un día por los cascos de algún caballo no eran flores raras que la gente se molestase en cultivar en invernaderos tratándolas con exquisito cuidado bueno os voy a leer solo ese estrato porque si no entramos en depresión todos el tema es que llama muchísimo la atención de William por su forma de ser tan amable tan austera y también pues en gran parte por su atractivo y por lo oculta y poco común que era para su época que le llama montó la atención a William y eso es algo que podemos entender todos lo bonito es a lo largo del manga como la ves creciendo pues no solo como mujer sino también como dama sin hacer mucho spoiler para poder estar al lado de él y que es una mujer muy decidida a mí eso me gustaba mucho porque tenía las cosas más claras que William William ahora hablaremos de él pero era todo lo contrario en ese aspecto en cuanto a William os voy a ser completamente sincera a mí al principio no me gustaba mucho porque es que me parecía un despistado que mira sin crítica porque yo soy también la persona más despistada del mundo pero la historia nos lo presenta como una persona que está siempre en las nubes y es el heredero y el encargado de llevar adelante la empresa de la familia y tú dices bueno este niño está todo el día no haciendo nada comprando inventos extraños y por ahí mirando a las nubes yo decía bueno que sí que niño rico y burgués y alta pero Jopé métete las pilas por Dios pues las cosas como son y a mí al principio me disgustaba muchísimo pero bueno según vas viendo la historia también te tienes que poner en su lugar debe ser empático ver la situación como era en aquel momento y es que si William decidía casarse con Emma iba a bajar la reputación de su familia nunca podrían ascender aparte de eso como la gente se enterara iba a fastidiarle la vida a su hermano por ejemplo ya veremos la familia Jones pero tenía una hermana que no había todavía sido presentada en sociedad tenía a su otro hermano pequeño que quería estudiar en la universidad y para colmo en una universidad de prestigio o sea como la gente se entere el niño ya no va a estudiar en su vida nada y tenía pues el hermano más pequeñito de todos que tendrá como 6 o 7 años y le queda todo el futuro por delante pues todo ese problema de tomar dos decisiones o soy feliz y me caso con Emma y hago lo que yo quiero o le fastidio pues el futuro a todos mis hermanos y fastidio todo lo que ha estado construyendo mi padre y generaciones por año entonces es algo bastante complicado pero según va viendo el manga le ves crecer sobre todo en el anime en el último arco que está bastante chulo y ves que pues al final toma una decisión y apechuga con las consecuencias que eso era lo más importante como os comento lo que sí que me gusta es lo mismo que enamora a Emma y es que es una persona que no ve de clases sociales y al cabo somos todos humanos porque tengo yo que menospreciar a alguien y mirar por encima del hombro a los otros y ves que es un niño con muy buen corazón por otro lado tenemos a otro de mis personas favoritos que es Hakim Hakim en un principio Kauru Mori había pensado que iba a ser su rival y bueno al final no termina haciéndolo al final es un poco más celestino y acaba siendo el consejero de William y es que Hakim es un marajá que es un término que se refiere a un príncipe indio él en concreto viene voy a leerlo que no me quiero equivocar de Rajasthan que está al noroeste de la India y bueno la cosa es que él viene y si lo sabéis en aquel momento la India era una colonia del imperio británico y lo fue hasta 1947 entonces si tú te considerabas súbdito y accedías a ser lo de la reina Victoria tenía muchas concesiones que también te digo no sé si hasta el punto de andar en la mitad de Londres con elefantes enormes bueno la cosa de Hakim es que me gustó muchísimo porque para las pocas intervenciones que tuvo es un personaje muy ambivalente es una persona muy seria pero que también sabe cuando retractarse por el bien de su amigo y también sabe ser un poquito payaso y estar todo el día pues avivándole alegrándole y a otras personas como él siempre lo hacía haciendo algunas locuras como esto de los elefantes pero bueno un personaje muy interesante y que también os comento ambivalente en el sentido de que cuando tú te lees la novela y ves luego la adaptación de cómo es él en el original en el manga y en el anime es una persona más seria y en la novela se llega a observar un poco más el carácter ese picaresco y más cómico que lo hace un poquito un troll y bueno pues a mí me encantó ojalá hubiese aparecido más y luego creo que su papel este pues como mejor amigo de William lo hizo muy bien porque le daba consejos pero nunca terminaba de actuar por él ni se metía ni se entrometía pues en la relación de los dos que al fin y al cabo es eso tú puedes opinar la vida de otra persona pero no actuar por ellos así que 10 de 10 luego tenemos otro personaje que me da penita pero bueno tuvo su final feliz a su manera la verdad y con un partidazo que me gustó más que William pero bueno y tenemos a Eleanor Eleanor es la que estábamos comentando que era la hija del Visconde y la posible prometida de William pues para él intentar convertirse en parte de la aristocracia Eleanor es una niña un encanto de niña de 16 años que todavía pues cuando la conoce William no se acaba de presentar en sociedad y básicamente se enamora bueno más que enamorarse digamos que tiene un crash o un flechazo con William porque es la primera persona bueno el primer caballero que la halaga que se acerca a ella que la reconoce que la respeta que le hace compañía y bueno ella ya empieza a armarse sus castillos en la mente y a decir William es el mejor caballero del mundo me voy a casar con él ser súper feliz y vamos a ser felices el resto de nuestra vida por eso a mí me da más la impresión para los que hayáis leído el manga podéis comentármelo también que ella está enamorada del amor o sea se enamora de una versión idealizada de William que no es así porque en realidad ella ya se empieza a armar sus castillos pues la primera noche que lo conoce y luego aparte de eso tiene como muchas concepciones de amor ahí idealizadas en la cabeza de que se iban a hacer la pareja perfecta entonces digamos que realmente no se enamora de William sino de sus fantasías vaya y lo bonito es ver también cómo crece al final cómo se convierte en una dama decidida que lo va haciendo al final del manga es este tipo de rival o la rompehogares que te meten que tú dices es que no puedo odiarla porque es que es una niña y es un encanto es verdad que la novela también tiene esa parte de ambivalencia porque yo creo que en el anime y en el manga se la ve como más sumisa cuando está con William casi nunca la lleva a la contraria aunque William no quiera estar con ella o le diga ciertas cosas pues casi nunca la lleva a la contraria o le dice vale te voy a esperar pero en la novela se la presenta más como una niña caprichosa y se ve en otros aspectos de ella de que no tiene filtro y tal y se ve como esa parte que tú dices bueno que se hace medio niña caprichosa no es algo positivo pero construye mejor al personaje porque al fin y al cabo es una persona del aristocracia que nunca ha tenido dificultades y le han dado todo lo que ha querido o sea muy bien construido en ese aspecto y luego tenemos 8000 personajes más que estaría más horas hablando tenemos un montón de familias la familia de los Jones que tiene personajes que me encanta como Arthur que es uno de los hermanos para empezar William es el hermano mayor por eso es el heredero no tenéis a Grace que es bueno todo esto en orden tenéis a Grace tenéis a Arthur tenéis a Vivian y tenéis a Colin que son todos los hermanos de William y luego tenéis a los padres que son Richard y Aurelia Aurelia es un encanto de personaje y en ese aspecto se parece mucho William a ella esa parte medio soñadora amable pues bueno que tienen hasta unos capítulos dedicados a ello y fue muy mono verlo y la cosa de aquí yo destacó a Arthur me encantó su pasotismo en las reuniones familiares de bueno es tu vida mientras tampoco nos fastidie mucho a lo que quiera y aparte de eso de ser medio sundere pues se nota que quiere mucho a William en un principio no le gusta mucho la idea de Emma pero con el paso del tiempo aquí es donde uno nota que los personajes están bien escritos porque apenas tiene spotlight o sea no sale casi nada en el manga pero le ves un desarrollo y como si le coge luego cierto gusto a Emma y pues los apoya como digo muy bien escritos tenemos más familias como los Mulders que me hacía una emoción porque claro el personaje que os voy a comentar el de Dorothea Dorothea los Mulders pronunciado así porque todo esto se basa en Inglaterra son una familia que acaba de llegar a Haworth que para quien no me conozca Haworth el pueblo de las Bronte la de cumbre es borrascosa si no habéis leído la novela os la recomiendo es un clásicaso la cosa es que ellos se mudan a este pueblo como parte de la burguesía alta se van de Alemania son personajes súper súper buenos que el anime no les hizo justicia o sea los niños muchas muchas fallas los niños no sabían inglés solo sabían alemán y en el anime hablan con Emma como si nada que no se podían entender con ella en el manga luego a Dorothea le quitan un montón de escenas pero sobre todo a su marido que casi siempre sale con ella o tiene sus momentos con ella y nos cuenta su historia en el manga que yo entiendo que no da tiempo en el anime pero le quitaron de muchas escenas y digo bueno horrible una pena Dorothea también es de mis personajes favoritos era un personaje pues muy poco prototípico para su época también era una amazona también y una mujer con un carácter pues bastante curioso así que una pena que no se hablase más de ello y que en el anime no le dices justicia pero bueno después de eso tenemos otros personajes que han tenido una importancia increíble como la señora Stoner que no os voy a hablar casi nada de ella porque para eso tenéis que leer vosotros la historia y que os toque el corazoncito porque tiene como una relación un vínculo madre e hija con Emma y es súper bonito ver la relación que tienen y su historia con su marido luego tenéis otros personajes que fluctúan un poco más según las versiones hay algunos que no tanto como Al que es uno de los amigos de la señora Stoner pero los otros personajes como Hans que en el manga tú ya te lo vienes venir bueno lo que siente por Emma y la relación que tienen pero en el anime se ve claramente y luego personajes como su mejor amiga que es Annie que apenas aparece mucho en el anime pero en el manga tiene más importancia así que muchísimos y muchísimos personajes que os tenéis que leer la historia que si no os la destripo y ahora que vamos a hablar de las adaptaciones los que no se hayan visto el manga empezad por ahí y luego ya os veis el anime los que hayáis visto el anime os leís el manga y los que se han visto el manga y el anime os leís las novelas si os ha gustado si no pues bueno eso que os perdéis porque la cosa que pasa bueno si no lo pongo al revés la cosa que pasa con esta historia que estamos en la época victoriana y aparte de eso que tienes a Emma que es una protagonista más cerrada que yo que sé Emma es una persona como habíamos comentado por circunstancias y por personalidad propia que es tímida pues no se deja ver mucho pues lo que piensa las maneras de actuar aparte de que Kaoru Mori es una mangaka que le gusta mucho trabajar a veces solo con dibujos ya te transmite mucho pero tú dices bueno de vez en cuando conocer un poco más al personaje no estaría mal ¿no? por ejemplo hay muchas cosas que se dejan ver por aquí en la novela que me gusta mucho a diferencia del anime y es que en el anime hay muchas escenas como de relleno que no aportan nada hay fusiones también extrañas de escenas o sea hay una escena súper importante que es una cita en la ópera que tienen William y Eleanor que el anime lo fusiona y ahí pierde potencia esa escena el mensaje de la escena y luego también pierde el hilo de la narrativa y es que la cosa es eso que mete pues sus escenas extras que sí que merecen la pena y te permiten ver un poquito más cómo piensa cada personaje o sea tú entiendes por ejemplo por qué Emma y William están enamorados pero si yo te leo esto ya te queda más que claro por ejemplo esto es una escena con Emma ¿no? dice ella es un hombre muy curioso Emma pronunció esas palabras como si fueran para sí misma cuando estoy con él se me acelera el corazón y al no parece importarle que sea una criada es como si no se diera cuenta de eso y no lo hace Kelly dejó escapar un profundo suspiro cuando se emociona con algo con alguien tiende a perder de vista al mundo ya lo hacía de pequeño los hombres que he conocido hasta ahora se limitaban a darme un sí o no por respuesta solo parecía importarle si tenían posibilidades conmigo o no o cómo eran esas posibilidades comparadas con las de otros sí no hace falta que me lo explique en general los hombres son tan simples como los niños y esto para no enrollarme mucho ella dice pero el señor Jones es distinto continuó Emma mientras le envolvía el pie con las vendas no le importa pasarse el día paseando habla de sentimientos y piensa en voz alta a veces suelta cosas tan obvias como qué azul está el cielo o qué agradable es el airecito de la primavera es como si el mero hecho de vivir le pareciera divertido ahí entiendes que justo lo que yo veo como frustrante a ella le encanta ¿no? de que le encanta que sea una persona pues que siempre está un poco en su cabeza que se fijan ciertos detalles que trata a todos con amabilidad y con igualdad es una persona que ella nunca había visto antes y que le encanta bueno te ves detalles y te metes en la mente los personajes que merece mucho la pena que es lo que promete la novela y al principio yo tenía mis dudas pero está muy muy bien tenéis que leerosla y poco más os puedo comentar yo acerca de las adaptaciones hay muchas cosas que me decepcionan ¿no? como por ejemplo del final de la historia que lo veréis por ahí y no os hago mucho spoiler pero por ejemplo si Emma y William les sale todo bien y se casan lo normal de aquella época en la época victoriana es que si tú te casabas con alguien lo anuncias en el periódico aparte por trámites legales porque tú te podías casar en cada pueblo con quien quisieras que eso era un desastre la verdad pues por prestigio de la familia lo anunciaban ¿qué pasa? si ellos se casan pues evidentemente no lo va a anunciar por el periódico porque se está casando con alguien de clase baja y el final del anime es un final Disney que a mí me encanta porque a mí me encanta soñar pero históricamente esto no tiene sentido y luego la familia de William nunca aceptaría Emma tan rápido y el padre se pegó una escena al final del anime que yo me quedé muñeca y digo ¿y esto qué es? ¿cómo dice esto el hombre? también os digo que tiene cierto sentido porque el arco final del anime es mucho más interesante que el manga desde mi punto de vista pero bueno que os leéis el manga y que se os gusta mucho tenéis la novela y debo de ser una pesada también os digo que merece mucho la pena no solo por el hecho de que Emma sea un personaje muy reservado sino que sabemos o sea no exactamente esto es un fallo que tiene mucha gente llena de hostines victorianas del periodo de regencia pero podéis ver como en escenas de la película que estos eran momentos que con solo tocarle a alguien la mano sin guantes tú ya le estabas pidiendo matrimonio poco menos entonces aparte de clarificarte bueno y el lenguaje de las flores entre otras cosas o sea aparte de clarificarte cosas que sienten los personajes su forma de ser su psicología pues te permite también ver sus pensamientos y ir mucho más allá de lo que en aquel momento la sociedad no les permitía o les ponía restricciones para ello o sea había procedimientos de cortejo había manuales también para eso y para cómo debían de comportarse y clase y etiqueta para todo o sea tú no podías ir a alguien decirle me encanta toma una rosa no tú le dabas la rosa y tú te ibas y ya está y bueno había procedimientos para todo entonces aparte de la época pues para los personajes las novelas estaban increíbles y las recomiendo muchísimo con eso yo creo que poco más os puedo hablar Emma es una obra que merece muchísimo la pena que se nota el cuidado el cariño y la pasión que le ha metido la autora para explicarlo cuando os comento por ejemplo lo del Crystal Palace o Corcientos Momentos o Actitudes Históricas yo creo que está muy bien y se nota que estaba bien asesorada aparte de eso de que era anglófila y que os recomiendo muchísimo a la autora que le deis una oportunidad y si queréis conocer más acerca pues de un amor de dos personas atípicas anacrónicas para su época y ver lo que conllevaba la presión social y bueno la sociedad en sí del siglo XIX inglesa pues para eso aquí tenéis este manga puede empezar un poco lento pero luego te engancha y merece mucho la pena nos vemos en el próximo vídeo si queréis hablar más de este manga porque yo en realidad tengo mucho que hablar porque he leído también demasiado la novela Agüita en fin maravillosa así que eso el día que haga stream podemos hablarlo si os habéis leído el manga o os habéis visto el anime y lo discutimos todo así que nos vemos en el próximo vídeo responder a la encuesta porfa y dejo de ser ya una pesada y chao que con el próximo vídeo que vendré es uno mucho más corto así que hasta otra chao chau y Gracias por ver el video.